Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Rueda de la Fortuna, un programa más, pero también el primero de este mes patrio, un mes de septiembre, y bueno, una tarde más, donde podría alguien hoy llevarse, Ari, 20 millones de colones así, de un solo. ¡Ay, qué montón de dinero, Meli! Muy buenas tardes, un placer saludarte, como siempre, un honor y un honor recibirlos a todos ustedes el día de hoy, acá en La Rueda de la Fortuna, desde el auditorio de la Junta de Protección Social, y por Canal 13 el día de hoy, como lo dice muy bien, Meli, 20 millones de colones, es lo que tiene, precisamente ayer llevaba el número 20, en el número, números bajos, ayer llevaba, ahora le cuento una historia, en el número bajos, llevaba el 20, pero no salió, no salió, pero bueno. El día de hoy, muy, muy contento de estar compartiendo con ustedes, como cada sábado, y es que cada sábado, el que tenemos la posibilidad de compartir con ustedes, no está completo, sino está La Rueda de la Fortuna. Por supuesto, la gran protagonista y la que regala muchos millones de colones, gracias a la Junta de Protección Social. ¿Qué les parece si empezamos? Y vamos a iniciar también saludando y presentándoles al grupo fiscalizador, que nos acompaña esta tarde acá en el auditorio, y bueno, vamos a verlos y a saludarlos a continuación, al licenciado Jorge Valtodano Méndez, en representación de la Gerencia General de la Junta. Don Jorge, además, que vino manudo apoyando a la Liga esta tarde, porque mañana hay clásico. Mañana. Dicen que no, dicen que no, pero bueno, digamos que sí. También nos acompaña Evelyn Blanco Montero, en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización de la Junta de Protección Social. Diga algo del vestido, diga algo del vestido, doña Evelyn. Sí, claro. Voy apoyando a Zapriza. ¿Cómo le luce el morado? Se ve lindísima. Sí. Muy bien, muy bien. Hay algo ahí en el corazón de doña Evelyn. Entre manudas nos apoyamos. Y también nos acompaña la licenciada Beatriz Duarte Monge, en representación de la Gerencia de Operaciones. A todos ellos, bienvenidas y bienvenidos. Empezamos, Ari. Así es, que nunca me ha dicho... ¿Vos sabes que nunca me ha dicho, Beatriz, a qué equipo le... Beatriz, zapisista, ¿verdad? Claro que sí, ahí está. 2-1, 2-1. Ahí por ahí puede andar el marcador. Vaya pensando, vaya pensando si quiere, digamos, algún tipo de apuesta. Confía en su equipo para mañana. Podríamos pensar en algo, algún almuerzo. Piénselo bien, ahorita hablamos. Meli, lo que sí es que en este momento vamos a empezar a jugar acá en la Rueda de la Fortuna. Y es que ya yo estoy con mi primer participante o nuestro primer participante acá. Wilber Antonio Castillo, de Alajuela. Wilber, ¿cómo me le va? Gracias, Pablo. Todo bien, un placer saludarlo. De Alajuela. ¿De qué parte de Alajuela? Grecia. De Grecia, lindo, Grecia. Dicen de Grecia que es la ciudad más limpia de Costa Rica. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y hay mucho zapisista. Muy bien, felicidades, zapisista. ¡Gracias! Muy bien, ahí está. Esa es la actitud, esa actitud. Yo como me lo llegué a un lado. No le dio tiempo al reaccionar. Muy bien. 20 millones tiene la Rueda de la Fortuna. Ojalá sean suyos y se vayan para Grecia. ¿Está bien? Lo invito a subir entonces ahí en la tarima. Wilber, usted tome la marca roja. ¿Sí? Y cuando le cuente tres, la gira con la fuerza de 20 millones. ¿Le parece? Ahí. Giremos entonces, tomemos la marca roja. La cuenta de uno, dos y tres. Una fuerza bastante grande. Ven aquí, Wilber, aquí abajito conmigo. Cuénteme, ¿quién lo acompaña el día de hoy? Mi hermana. La hermana, esa. Ahí está grabando. Hola, hola. ¿Y saludos para quién? Este, primeramente, Dios, ¿verdad? Y a mi madre, a Nicaragua, a mis hermanos y a ella. ¿De qué parte de Nicaragua? Chinandega. Chinandega, allá está tu mamá. Sí. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros hermanos nicaragüenses y para la gente de Chinandega. Vamos a ver, ya dio las tres vueltas, Meli. Ya en cualquier momento que pare, ojalá que siga, que siga, que siga, que siga. Ay, siga bajando, siga, siga, muévase, muévase, muévase. Vamos a ver cuánto dice. Y son 400 mil colones, Wilber. ¡Felicidades! Muy bien. Espero que me le vaya muy bien. ¿No le quedó ningún saludo? No. ¿Dedicado acá? ¿En qué trabaja, Wilber? En Grecia, trabajo en pollo rochi. ¿En pollo rochi? ¿Y qué? ¿Se come bien ahí? Se come bien el pollo. Conste que ahí voy a llegar, ¿verdad? Cuidado. La porción de pollo, ¿verdad? Hermosa. ¿Alita o pechuga? Hermosa. Linda, muy bien. Perfecto. Entonces, ya lo saben, vayan a Grecia y fomen rico allá donde está Wilber. Y, Meli, cuéntenos. Usted tiene más información, por supuesto, acá en la Rueda de la Fortuna. Claro. Y es que ahora vamos a conocer quién será el próximo, la próxima participante que nos acompañará la próxima semana. Acá en la Rueda de la Fortuna activamos la tómbola electrónica y lo vemos a continuación. Heiner Gabriel Elizondo Mora. Don Heiner, aquí le estamos esperando entonces para la próxima semana. Eso sí, recuerde que tiene tiempo hasta este miércoles 6 de septiembre para poder ya verificar los pedacitos. Y, efectivamente, para que usted pueda acompañarnos el próximo semana. Además, les tengo información importante. Ustedes, los fiebres de las raspaditas. Ya compraron las raspaditas Fiebres de Campeones. Bueno, con solo 500 colones podría llevarse mucha platita. Aquí le contamos de qué se trata. Fiebre de Campeones. Te trae más de 315.000 premios instantáneos. Puedes ganar hasta 20 millones de colones. Al raspar, si encuentras tres veces el símbolo de una medalla, gana el premio indicado. Además, si te sale la palabra raspa, participas directamente en el programa Rueda de la Fortuna. Valor del boleto, 500 colones. Continuamos aquí con toda la intención de que nuestros participantes salgan más que felices. Me acompaña María Reyes. ¿Cómo está, doña María? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Permítame saludarla. Gracias. Sí, desde Puerto Viejo. Zarapiquí. De Zarapiquí. Bueno. Linda esa zona. Qué linda zona, por supuesto. Adelante, doña María, puede subirse. Exactamente. Y lo va a tomar en esa marquita roja que está ahí. Y a contar tres, usted le da con la fuerza que usted quiera. ¿Le aparece? Uno, dos, tres. Adelante, doña María. Saludos para alguien. Si quiere, baja. Ahora sí. ¿A quién quiere saludar esta tarde? Mi hija. Mis hermanos en Manacaste. Ajá. Ay, 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 ay. Y el limón. Ay, 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 que siga, que siga. Ay, ya casi, ya casi. Ay, ay, que siga, ahí, que siga, ahí, que siga, ahí, que siga. Ay, ay, se pasó cerquita. Ahí está. ¿Será que se queda ahí, doña María? Muy bien, se lleva entonces 400 mil colones. Doña María, yo la vi un poco emocionada. ¿Es cierto? ¿Le emociona estar aquí? ¿Sí? Sí. Está llena de alegría y felicidad. No es para menos, no es para menos. Y para nosotros es un placer, doña María. Gracias. Que usted nos acompañe y se lleve 400 mil colones para su casita. Gracias. Qué bendición, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente? Cuénteme. De todo, un poquito, de todo, un poquito. Bueno, aquí la abrazamos y la acompañamos en ese sentimiento. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted por jugar, por activar también el producto de la Junta de Protección Social. Y continuamos. Así es, ¿sabe qué es lo importante, doña María? Con esos platitas, que a veces se cumplen sueños, cosas importantes que a veces uno tenía ahí guardadas y que cuando viene a un lugar como este y se lleva platita, le sirven para eso, para cumplir los sueños, para ayudarle en algunos proyectos. Pero también la Junta de Protección Social tiene promociones que le permiten a las personas ganar por diferentes medios. Y bueno, una de esas es una promoción que está vigente en este momento, precisamente conmemorando a la cultura afro-costarricense. Y voy a dejarles un video para que doña Esmeralda Ambrito González, quien es la presidenta ejecutiva de acá, de la Junta de Protección Social, nos explique un poquito y ya yo vengo también a contarles un poquito más de información de esta promoción. Y seguimos aquí con este abracito. ...del mes histórico afrodescendiente y de la conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente, la Junta de Protección Social se complace en anunciar una nueva promoción para conmemorar esta importante fecha. Se trata de una promoción para 150 ganadores, donde tendremos 50 premios de 500 mil colones, 50 premios de 300 mil colones y 50 premios de 200 mil colones. ...sólo tiene que activar dos fracciones de Lotería Nacional o Lotería Popular en el app JPS a su alcance para quedar participando. Las activaciones pueden hacerlas a partir de este momento y tienen tiempo hasta el 7 de septiembre. El sorteo se efectuará el 8 de septiembre. La Junta quiere premiar a esos jugadores fieles que compran los productos de la Junta de Protección Social. Un importante aspecto es que las personas que activen números de que van del doble cero al 49 recibirán una participación dentro de la app. Las personas que activen números del 50 al 79 recibirán dos participaciones y quienes activen números que van del 80 al 99 recibirán tres participaciones. Es decir, los números altos serán más bonificados. Así es que ya saben, no se quede sin comprar sus pedacitos de Lotería Nacional y Popular y no se olvide de activarlas en el app JPS a su alcance. Ahí teníamos las palabras de la señora Esmeralda Britton González que nos hablaba sobre esta promoción. Recuerden que esta es una promoción vigente en la aplicación JPS a su alcance. Y usted puede activar las fracciones de dos en dos de los sorteos del 27 y el 29 de agosto y también de ayer viernes primero de septiembre. Así que por favor no se quede sin participar, active las fracciones que usted tenga de estos sorteos y por qué no puede ganar mucho dinero con la Junta de Protección Social. Recuerde que tienen tiempo hasta el 7, hasta el 7 a las 6 de la tarde para hacer estas activaciones. Y el sorteo es el día 8 de septiembre, 8 de septiembre. Así que no se pierdan esta oportunidad de ganar con la Junta de Protección Social. Y recuerde que las fracciones bajas tienen más posibilidad también, como ayer que había sorteo de números bajos. Y dicen que, Meli, dicen que a veces a uno que está aquí en la Junta y no ve que me confié, me confié. Pasé a un punto max y como eran los números bajos, yo le apunté a unos numeritos en los tiempos, en un punto max de números bajos. Pero en los tiempos jugaban todos los números, todos. Y yo no sabía, debería estar en todas y yo no. Ari, ¿y usted que es el experto en todo esto? Imagínese. Doña Evely no me dijo, doña Evely no me dijo. Pero bueno, aquí lo importante es que usted siempre está ayudando a Costa Rica. Cada vez que compra un producto de la Junta de Protección Social, está ayudando a Costa Rica en más de 500 programas de bien social. Bueno, Meli, ¿con qué seguimos? Seguimos nosotros. Con más nos vamos a un corte. ¿Es así? Vamos a un corte. Vamos a un corte, pero ya casi regresamos y vamos también a tener oportunidad llamada telefónica, a tener más participantes. ¿Quién será quien se lleve los 20 millones de colones? ¿Será que seguimos acumulando? Todo después de la pausa. Ya regresamos. Pari García se viste en Trajes Elegant. Los especialistas en alquiler de trajes. Ahora se gana con dos acumulados. Inicia en 100 millones de colones. Si no sale el acumulado, crece 25 millones para el próximo sorteo. Son 59 bolitas con premios extras. Las bolitas que salen favorecidas se eliminan de la tómbola. Para el sorteo 21, inicia un segundo acumulado en 100 millones de colones. Y también acumula 25 millones en cada sorteo. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. El diputado Ariel Robles. Y bueno, don Cristian Bulgarelli ha tenido vínculos muy cercanos, pareciera que con caso presidencial. El presidente ejecutivo del SINAR, Fernando Sandí. El mismo Cristian Bulgarelli dice que no me alcanza lo que establece el artículo 8 del reglamento de contratación de bienes. Eso significa que no tiene prohibición. En el debate de Canal Opa. Nos damos la mano y nos vamos de la mano en defender la agencia de SINAR para que no se metan los intereses económicos de otros sectores que la quieren matar. Este sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. En cada uno de los ejes de Brete, el INAH tiene una acción específica, tiene responsabilidades y además va a tener resultados. Justamente para mejorar el perfil de empleabilidad de las personas, para formular o gestionar la intermediación. También para mejorar las capacidades productivas de los emprendimientos y pasen a ser pymes. Hola, recuerde, de lunes a viernes. Al ser las 11 de la mañana, Deportivas del 13. Espérenlo. ¿Tiene que pagar hoy la mensualidad del préstamo con el Banco Popular y no puede ir al banco? ¡Qué dicha que puede encontrarse con Punto BP! Donde podrá hacer tus pagos en efectivo de manera rápida y segura. Encuentre su punto BP más cercano en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Volvemos acá al auditorio de la Junta de Protección Social para continuar con la Rueda de la Fortuna. Y como lo decía Meli antes de la pausa, vamos a tener llamada telefónica y esa es la fe. Por eso en este momento hacemos la tómbola que nos dará los apellidos de una persona que activó precisamente para la llamada telefónica. Pongan mucha atención porque es Sandí Rodríguez. Sandí Rodríguez es la persona que vamos en este momento a llamar. Todas las personas con apellido Sandí Rodríguez y que activaron para la llamada telefónica, por favor, no utilice el teléfono. Tenga la raspa en mano porque en este momento van a proceder a llamarle. Meli, ojalá tengamos llamada telefónica. Ojalá que sí. Ahora vamos con dadomanía, pero adivinen qué. ¿Qué pasó? Me dejaron plantada. ¿Cómo? Sí. La primera vez que le tocaba. La primera vez. Yo estaba emocionadísima. Y bueno, el participante no validó los datos, lamentablemente. Y por eso hoy no está aquí. Pero que esto no le pase. Recuerden que ustedes tienen que validar los datos. Tienen tiempo en este caso hasta el próximo miércoles 6 de septiembre. Pero ¿qué les parece si activamos también la tómbola electrónica para conocer quién viene a jugar dadomanía la próxima semana? Lo vamos a ver a continuación en la tómbola electrónica para conocer entonces la persona que vendrá la próxima semana acá. Auditorio de la Junta de Protección Social. Queremos tener participantes, Meli. Por supuesto. Queremos que vengan todos. Ahí está la tómbola. Vamos a ver quién es el favorecido o la favorecida. En el caso de que usted active el entero de chances, recuerde que tiene que validar los datos y tiene que traerlos todos. Lucía Zamora Céspedes. Le esperamos la próxima semana. Pero de nuevo, recuerde que tienen tiempo hasta el miércoles para poder validar sus datos. Y si usted no sabe cuáles son las fracciones o los enteros que activó y que la hacen participante de dadomanía, tráigase todo lo que activó. Es mejor que traiga todo, hasta las raspas, no importa. Tráiga todo lo que usted activó y aquí en la Junta de Protección Social lo van a revisar con usted porque queremos que participe el próximo sábado. Como va a ser en este momento el participante en la Rueda de la Fortuna, Glenford Ricardo Prenes Luna. Glenford, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Un placer. ¿De dónde viene? De Cartago, Aguacaliente. Cartaguito campeón. Soy liguista, pero apoyo a Cartago. Eso, eso. Bueno, resulta que como en dadomanía, hoy no tenemos participante en la Rueda de la Fortuna. Tampoco. Oh, no. Glenford, liguista, entonces. Liguista. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted para mañana? Vamos a ver, póngase usted al lado de Meli. Meli, liguista, tiene tiempo de sufrir. ¿Qué dice? Mañana ganamos. Ganamos, ¿verdad? ¿Cuánto queda ese partido mañana? Yo pongo un 2 a 0. Un 2 a 0. 2 a 1 dándole, ¿verdad? 2 a 1. El marcador que dije yo, pero al revés lo dice Glenford. Vamos a ver, Glenford, usted se une con Meli entonces para ese almuerzo. Entonces, que verá que... Sí, nos ganamos ese almuerzo. Veá que tiene que pagar doble, Ari. Muy bien. Glenford, lo invito a subir entonces a la tarimita acá. Toma la marca roja, Glenford, y al contarle tres, usted la gira con la fuerza que quiera. Ojalá que de verdad lo que gane este fin de semana sean los 20 millones, ¿le parece? Así es. ¡1, 2, 3! Buena fuerza. Glenford, ¿quién lo acompaña el día de hoy? Mi esposa y mi suegro. ¿A dónde está? Allá están grabando. Oiga, el suegro lo oí. A me cate corto, esos 20 millones. Ah, sí, una vez vienen por ellos. Saludos. Para mis hijos que me están viendo allá en casa, Adana, Alonso. Para mis compañeros de repartidores de comidas allá en Cartago. Ajá. Y para mis nuevos compañeros de Corrugados del Huarco. También para toda la familia Luna allá. Muy bien, un saludo muy especial entonces para toda la gente allá en Aguacaliente. Muy bonita esa zona, muy linda, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos dice la Rueda de la Fortuna el día de hoy, porque se está quedando en 400 mil colores. Glenford, yo espero que esa platita sea de mucho beneficio para usted, para su familia. Amén. Que me le vaya muy bien. Entonces, repartiendo comida y en Corrugados. En Corrugados del Huarco. Del Huarco, ahí está, dedicado como a las dos cosas, ¿ahí? Sí, trabajo repartiendo ahí a todos los de San Luis Gonzaga, los repartidores, ahí andamos. ¿En serio? Sí. ¿Y qué comiditas hay por lo general ahí en Cartago? Yo siempre pienso en comida, Glenford, ¿qué tirada? ¿Qué más reparte ahí, digamos, como qué tipo de comida? El pollo. ¿El pollito? El pollito, los cartagos somos de pollo. ¿De pollo? El pollo. Bueno, ¿eh? Muy bien. Entonces, apoyando también a los emprendedores y apoyando a Glenford. Este, y lo importante, ¿qué pollillo puedo ir a comerme por allá? Digamos, ¿algún pollito rico? Bueno, ahí por la Basílica hay bastantes ventas de pollo. ¿Me doy la vuelta por allá? Ah, sí. ¿Me doy la vuelta por allá? Y una vez pasa ahí donde la Virgencita, ¿verdad? Ahí es, por supuesto. De verdad, gracias por estar acá, gracias por participar, gracias por comprar los productos de la Junta de Protección Social porque está ayudando a Costa Rica. Eso es lo más importante. Gracias. Sigue activando, espero en algún momento volverlo a ver por acá. Vamos a estar aquí otra vez. Linda, esa es la fe. Meli, cuénteme. Ay, Ari, vieras que yo siempre que hablo de las raspaditas, me acuerdo cuando era chiquitita. Mira, la emoción que sentía cuando mi mamá compraba alguna de esas raspaditas y por supuesto uno siempre quería rasparlas, ¿verdad? Sí, sí. Con toda la fe y con toda la intención de poder salir favorecido. Bueno, le cuento que usted puede hacerlo con solo 500 colones, que compre una raspadita, puede llevarse platita o incluso poder acompañarnos aquí en la Rueda de la Fortuna. ¿De qué se trata este nuevo formato de la abeja de la suerte? Aquí se lo contamos. ¡Abeja de la suerte! Se trae más de 300.000 premios e incluye un premio mayor de 20 millones de colones. Al raspar, si encuentra tres veces el símbolo de la miel, gana el premio indicado. Además, si te sale la palabra raspa, participa directamente en el programa Rueda de la Fortuna. Valor del boleto, 500 colones. Meli, no puede ser. No puede ser. Ustedes se están dando cuenta de que en el cilindro no hay billetes. No hay nadie tampoco, está vacío. Está vacío. Lloremos, Meli, lloremos. Y es que cuando no hay un participante acá en el cilindro, uno se siente mal. Nada lo mismo. Ocho días esperando el cilindro. Es que a mí me encanta el cilindro, Meli. A usted le encanta el cilindro. Motete, venga acá, venga, llore conmigo, venga. Venga, venga. Motete, venga, venga. Todos deben de estarse preguntando quién es Motete. Aquí está, ustedes que lo ven, aquí está. Él se encarga de abrir, cerrar la puerta y todo para... Siéntese, siéntese, venga. Lloremos, ¿qué va a pasar si hoy no tenemos participante en el cilindro? Nada. Así nada más, así de sencillo. No, ustedes no saben lo que a mí me gusta, el cilindro millonario, lo que le gusta a Meli, lo que le gusta a todo Costa Rica el cilindro millonario y que hoy no tengamos participante. Eso es porque a veces no estamos validando bien nuestras activaciones o estamos activando mal o no venimos a validar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meli, si usted compra Lotería Nacional, si compra Lotería Nacional, tiene cinco fracciones no premiadas y las activa, usted no las puede votar. Tiene que guardarlas porque usted necesita validar su participación. Usted necesita validar esa participación, tiene que venir lunes, martes o miércoles a validarla. Hacerlo además en el tiempo que está establecido, ¿verdad? Que constantemente acá en el programa lo decimos. Y otra cosa que decía Ari, bueno, si usted activó varios, y no sabe cuáles son, tráiganse todos, lleve todos y para validarlos porque como usted sabe perderse es llevar dos millones de colones. Dos millones de colones así que se los quiten uno a la mano. No, 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 ojo, y además tienen que activar bien. Recuerde que las fracciones tienen serie, número, y el número de emisión y el número de fracción. Si usted se equivoca y pone en vez de fracción cinco, le pone cuatro y no la tenía, ¿cuánto es cuando usted viene aquí? Por más que tenga otras, no fue lo que activó. Pero bueno, queremos tener participantes la próxima semana acá en la Rueda de la Fortuna, por favor. Así que en este momento vamos a la tómbola para darnos cuenta quién vendrá la próxima semana. Ojo, Meli, dígame usted. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí está, Leónel Gutiérrez López. Don Leónel, le esperamos la próxima semana y como todo lo que les acabamos de decir, por favor, por favor, hagamos las cosas en el tiempo establecido para que usted sea el próximo que esté acá en el Cilindro Millonario y nosotros podamos disfrutarlo como lo disfrutan también todos nuestros televidentes. Así es, bueno, mañana tenemos sorteo de lotería nacional al ser las 7 y 30 de la noche acá en el Auditorio de la Junta de Protección Social y no solamente usted puede ganar con el sorteo, puede ganar también con el acumulado y es que el acumulado mañana tiene 575 millones de colones. Meli, y una fracción, yo no sé cuánta lotería ha comprado para mañana, pero con una fracción que la gente compre ya está participando en el acumulado. 575 millones de colones y ojo, mañana es el sorteo 20. Si no sale el acumulado, el martes es el sorteo 21 y ahí entra una segunda bolita con palabra acumulado que tiene 100 millones y que cada acumulado va aumentando 25 por separado. Buenísimo, buenísimo. Así es. Vamos a una pausa. ¿Nos separamos un momento? Sí, un momentito, pero ya regresamos. Ya casi venimos, ya se continuó. Melisa Durán se viste en MDG Trending. Vamos a iniciar la semana con toda la actitud aquí en Su Lado Positivo. Va a estar con nosotros un experto para que usted logre evitar la ansiedad. Si usted tiene algún ataque de ansiedad, si tiene alguna consulta, la puede hacer el próximo lunes en Su Lado Positivo. Y también le vamos a hablar acerca de esos tratamientos que existen, tratamientos de belleza, sin necesidad de las agujas, que no sean tan invasivos y que nos pueden ayudar a vernos mejor. Se lo contamos. Con esto y muchísimo más, se lo prometo, lo esperamos el próximo lunes a partir de las 7 y 30 y hasta las 9 de la mañana en vivo aquí por Canal 13 en Su Lado Positivo. Chao. En conmemoración a la cultura afrodescendiente, la Junta trae 150 premios en efectivo al activar al menos dos tracciones de los sorteos conmemorativos. Sorteo 8 de septiembre. Inicio de activación es 21 de agosto. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Todo lo bueno vuelve. Ya tenemos el set. Ya tenemos a Ale, mi compañero, también aquí. Solo falta usted. Espérenlo pronto. Se acordó que tiene que pagar hoy la luz, la tarjeta del Banco Popular y no puede ir al banco. ¡Qué dicha que puede encontrarse con punto BP! Donde podrá hacer sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Encuentre su punto BP más cercano en nuestra página web Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El diputado Ariel Robles. Y bueno, don Cristian Bulgarelli ha tenido vínculos muy cercanos para decir a que con caso presidencial. El presidente ejecutivo del SINAR, Fernando Sandí. El mismo Cristian Bulgarelli dice que no me alcanza lo que establece el artículo 8 del reglamento de contratación de bienes. Eso significa que no tiene prohibición. En el debate de Canal Opa. Nos damos la mano y nos vamos de la mano en defender la agencia del SINAR para que no se metan los intereses económicos de otros sectores que la quieren matar. Este sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Continuamos con más aquí en la Rueda de la Fortuna y vamos a la llamada telefónica. a esta llamada que podría resultar millonaria. Sí, doña Lidia Sandí. Usted nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Aquí está ilusionada. ¡Eso! ¡Ay, por supuesto! Imagínense ahora. La decisión que sigue, doña Lidia, es muy importante. Aquí tiene tres opciones. Usted decide quién va a girar la rueda por usted. Bueno, Ario. Muy bien. ¿Ario? Ario, sí. Bueno, me voy para allá, me voy para... Permítame, permítame, aquí, saludo. Voy para la Rueda de la Fortuna. Voy para la Rueda de la Fortuna. Mínimo 20 millones. ¡Ay, doña Lidia! ¿Con qué? Denle fuerza de 20 millones. De 20 millones. ¿A dónde la estamos llamando? Barrio Luján. ¿Barrio Luján? Sí, ya usted me llamó hace como seis años. ¿Como seis años? Hace como seis años me llamó y usted le dio vuelta a la rueda y me gané 350 mil dólares. ¡Ay, vean! Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Seis años? ¿Otra vez? Tenía yo como 16 años en ese entonces. Vamos entonces a la cuenta de uno, dos y tres. Se va con buena fuerza, doña Lidia. ¿Tiene saludos para alguien? No, 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 no. Para usted, para usted, no más. Gracias. Yo sí quiero saludar a alguien acá en el estudio. Ahí tenemos de camisa roja. Véanlo, nada más y nada menos. Luisito. Luisito cumpliendo años. Hace un par de días estaba de cumpleaños. Luisito, feliz cumpleaños. Que cumpla un montón de años más. Ahí está. Lidia, oiga, se está empezando a detener la Rueda de la Fortuna. Bueno, vamos a ver. Se queda la marilla. Vamos a ver qué dice la Rueda de la Fortuna. Meli, Meli. Ahí sigamos. ¿Cuánto, cuánto será? ¿Será que se queda ahí? ¡Migas! ¡Migas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se lleva 400 mil colones! ¡Cuatrocientos mil colones! ¡Felicidades, doña Lidia! No, con mucho gusto. Gracias, es una bendición. Así es. Claro, por supuesto. Sí, muy amables. Muchas gracias. Ahí vamos subiendo. La ves pasar a 350, ahora son 400. La que sigue, vamos subiendo. Ah, eso se trata. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y ahora también vamos a repasar a quiénes son los que vienen. Ven, acompáñenme para acá. Vengo. ¿Quiénes son los que van a estar con nosotros la próxima semana? Eso es muy importante y que esperamos tenerlos a todos. A todos, completitos de esta lista. José Ernesto Pravia Membreño nos va a acompañar el próximo saludo. Tenemos a José Pablo Benítez Bonilla. Heiner Gabriel Elizondo Mora también estará por acá. Y Lucía Zamora Céspedes, que esperamos también tenerla por acá. Y Leonel Gutiérrez López. Ellos serán nuestros participantes el próximo sábado. ¿Qué es el próximo sábado? ¿Ah? ¿Qué fecha es? El próximo sábado debe ser dos y dos, cuatro, cuatro y dos, seis, 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 uno, ocho, más uno, nueve. Ahí está. El día del niño. ¿El día del niño? Sí. Ay, qué bonito. Y uno que tiene ese niño por dentro. Ah, no, definitivamente, eso sí. ¿Cuánto regalamos hoy, Ari? El día de hoy, nada más y nada menos que millón seiscientos mil colones. ¡Wow! Muy bien. Qué bonito, porque esa platita además se va para distintos lugares de nuestro país a cumplir sueños, como decíamos. Y bueno, nosotros nos despedimos. Les esperamos el próximo sábado cinco y treinta en Punto de la Carta. Que la pasen muy bien, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Recuerden, mañana, sorteo Lotería Nacional y acumulado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!